¿Qué pasa con el presidente Petro? Están hablándonos de esos 100.000 jóvenes que les va a dar carro, casa, beca, impunidad, licencia para delinquir y ahora adicionalmente un millón y medio de pesos porque esa es la gran apuesta de paz de este gobierno. Aquí en Bogotá que yo me recorro los barros de la ciudad todas las semanas en mis recorridos de seguridad y la gente no pide gestores de convivencia, la gente pide policía. Si es que tanto le sobra la plata al presidente, ¿por qué no nos garantiza entonces 100.000 jóvenes para que en la fuerza pública contribuyan a la seguridad del país? Pero para eso sí no hay plata, para eso sí el presupuesto del Ministerio de Defensa lo tuvieron que recortar, para eso ya nos han anunciado que probablemente van a tener que recortar unos 30 batallones del ejército porque no hay personal para sostenerlo y nos va a generar un ejército de jóvenes, muchos de ellos adictos, porque eso es lo que uno ve con los gestores de convivencia en Bogotá y se les paga, se me catean esa plata, de eso no queda nada y después los colombianos somos los que pagamos los platos rotos porque al fin y al cabo es con nuestros impuestos y los impuestos de los empresarios y de los trabajadores de este país que se sostienen esos programas sociales y el presidente generándole una clientela política como en su momento lo hizo como alcalde de Bogotá. Me imagino que él sabe que si lo van a destituir o si lo van a sacar del cargo o si le pasa lo que le pasó al presidente Castillo en Perú, pues va a tener un ejército de 100.000 jóvenes defendiéndolo en la calle porque esa es su clientela política, es decir que esto vamos de mal en peor y yo ya empiezo a preocuparme por la salud mental y por la cordura del presidente de la República porque se la pasa fantaseando y delirando y lo hace con el futuro de nuestros hijos, doctor Fernando, eso es muy preocupante. No, olímpicamente dicen que si no alcanza el presupuesto público va a buscar los aportes del sector privado y la cooperación internacional, pero eso es una fantasía, las necesidades de este país son tan grandes, el metro de Bogotá nos cuesta 13 billones de pesos, aquí de billón en billón nos están desfinanciando obras tan importantes como esa, nos van a generar, es que ya lo hizo en la alcaldía, doctor Fernando, no sé si la gente de Bogotá que nos escucha recuerda que durante la alcaldía se duplicaron los contratos de prestación de servicio, uno veía una cantidad de gente en la calle con unos chalequitos de la Bogotá humana, supuestamente cumpliendo una función social que nadie entendía, esa plata se fue, nos desmantelaron, no se construyó un solo colegio en Bogotá para garantizar la jornada única escolar, pero sí se financiaron esos programas sociales que generan pan para hoy pero hambre para mañana, es decir que no sabemos de dónde va a salir la plata y al mismo tiempo nos han anunciado un bono para los adultos mayores, al mismo tiempo nos están creando más burocracia con el Ministerio de la Igualdad para cumplir los caprichos de la vicepresidente y los compromisos políticos que tiene en materia de burocracia, quiere comprar no sé cuántas hectáreas de tierra, quiere garantizarle a los criminales su proyecto de paz total que también es un desangre del presupuesto público, es decir que no se sabe de dónde va a salir la plata y están desfinanciando los verdaderos programas sociales del Estado, es que un programa como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, son programas institucionalizados en el país desde hace muchos años y ahora están en veremos con la creación de este nuevo Ministerio de la Igualdad y la plata se nos va a ir en los jóvenes de primera línea o sus gestores de paz mientras que el país está desboronando, entonces sí es preocupante y hay que plantear ese debate, ya veremos cuál es la discusión del presupuesto del año entrante y cómo viene el plan de desarrollo, a ver si todos estos anuncios rimbombantes, folclóricos y delirantes quedan consignados en un plan de desarrollo serio que le dé una verdadera ruta al país. Esto se convertiría, doctor Fernando, en un subsidio más. Yo quiero, y incluso lo voy a plantear a través de un acto legislativo, los subsidios en Colombia tienen que ser condicionados, esa platica no hay que regalarla porque sí, sino que tiene que haber una corresponsabilidad también de los beneficiarios, como ya sucede con otros programas del Estado, porque eso no es regalando la plata o voltándola hacia lo alto, como si nos sobrara a los colombianos y cuando nos acaban de clavar una reforma tributaria y el costo de vida en Colombia se han carecido a tal nivel que ahora somos 30 o 50% más pobres de lo que éramos el año anterior y eso no lo podemos seguir permitiendo. Ahí nos toca estar muy pendientes a la aprobación del plan de desarrollo y ver cómo los podemos atajar. Doctor Fernando, yo me dedico a eso. Ayer demandando esa ley de paz total y ese decreto de primera línea porque es inconstitucional y así se lo expresamos a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado a ver si logramos una suspensión temporal de ese decreto de impunidad y logramos contener en algo las ambiciones y el interés de daño de estas personas. Ahí estamos en esa tarea. Pues a mí me ha parecido la tomadura de pelo que anticipábamos algunos, es decir, que vendan como un gran logro, que se van a ir de Caracas a Ciudad de México, pues no le veo como en qué mejora eso a Colombia, qué aporta eso al país, no lo entiendo. Que otro logro sea decir que en dos pueblos van a reducir la violencia cuando es imposible porque resulta que en esos pueblos el ELN lo que hace es pelear el territorio con las FARC, salvo que hayan decidido ya porque las FARC les ganan, que se retiran de ahí y le dejan el territorio a las FARC, pero que nos vendan, es decir, porque engañan a la gente, porque engañan a la gente y que van a soltar a 20 ciudadanos sin más, ¿no? Entre policías y ya, soltamos a 20. Primero, ¿en qué condiciones tenían? Segundo, ¿cuánto han tenido que pagar los recuestrados extorsivos para que los suelten? Porque yo les recuerdo que cuando la famosa liberación humanitaria de los secuestrados en el kilómetro 17 de Cali resulta que de humanitaria no tuvo nada, les estuvieron extorsionando hasta el final y a todos les estaban cobrando después una cantidad por haberlos dejado libres. Entonces, yo entiéndeme, a mí pues no me ha sorprendido nada, pues es lo que esperaba, tomadura de pelo. Y aplausos generalizados por maderías, porque es que no han dado nada, pero bueno, nada nuevo bajo eso. Pero es que ellos no incumplen porque ellos ya han dicho que solamente van a desescalar el conflicto en dos pueblos. Es decir, ellos no incumplen lo que les ha dicho el gobierno, hay que, bien, nos vamos todos a México, ustedes maten, secuestren, es decir, liberen a esos 20, pero hagan lo que quieran después. Es decir, no les han exigido nada y entonces, oiga, si yo soy criminal y me dedico a eso, a la criminalidad, pues hago un paro armado y hago lo que me da la gana porque es que nadie me está exigiendo que no lo haga. Yo estoy sentado a negociar con unos y les he dicho que en dos partes en donde, insisto, no tienen la capacidad de influir, salvo que se vayan y dejen el territorio a las FARC, que además, o al clan del Golfo, que hay que ver si es que están perdiendo la guerra, como digo, en esas zonas, ellos no se han comprometido a nada y no les exigen comprometerse a nada. Y no les exigen, todo es soltar, aplaudir el que nos vamos a México, venga, ya nos cansamos de tomar el ron caraqueño y ahora nos vamos a tomar margaritas a México. Bueno, entiéndanme. Yo lo que no entiendo tampoco es cómo en México no actúa la Interpol porque estos personajes, algunos tienen órdenes de captura internacional, me imagino, me imagino. Son grandes criminales. Entonces, bueno, pues en Caracas todavía porque eso es una dictadura, pero en México debería regir la democracia. Es decir, yo no entiendo cómo en un país democrático pueden ir un grupo de criminales a hablar como si tal cosa. No lo comprendo, la verdad.